Álbum de música alternativa, Sobrevolando, Cultura Profética, Disco Estimulante, Hello Seahorse, 2030, Louta, Miss Colombia, Lido Pimienta, Ubicación en Tiempo Real, Barbie Recanati. Y el Latin Grammy va para... Sobrevolando, Cultura Profética. Bueno, bueno, queremos agradecer a todos los que han dejado que hagamos música por todos estos 24 años, obviamente a todos nuestros fans, y bueno, a toda la lucha estudiantil y ciudadana, que fue la que inspiró el final de este disco, que por fin pudiéramos hacerlo. Gracias siempre. Puerto Rico.